En las últimas horas los negociadores de La Habana por parte de las FARC y el Gobierno Nacional oficializaron cuál será el protocolo para la desvinculación de las filas de la guerrilla de los menores de 15 años antes que se firme el tratado, lo que fue recibido con agrado por parte de la Mesa Departamental de Paz de Nariño. Eso precisamente es uno de los puntos que se ha acordado con las FARC dentro de este anuncio y es que ellos van a hacer todo el diagnóstico de cuántos menores realmente hay en sus filas, menores de 15 años y entre 15 y los 18 años y esto será corroborado posteriormente por la OIM y la UNICEF. Entonces eso ya nos dará un estimativo preciso de cuántos menores son los que están vinculados, cuántos se van a desvincular y cuál es el proceso que tenemos que llevar en cuanto a nuestras competencias las gobernaciones y las alcaldías para llevar a cabo esos protocolos y esos planes integrales que se tienen pensados para su reintegración. Los funcionarios de la Mesa manifestaron que este es un gran paso que se convierte en un proceso integral de oportunidades para los menores que se reintegren debido a que ellos serán tenidos en cuenta como víctimas del conflicto, más no como actores beligerantes dentro del mismo. Se espera que este sea el punto de partida también para las negociaciones con el grupo del ELN. Lo que se ha mantenido es que el ELN todavía no acuerda con el gobierno nacional que para iniciar los diálogos se va a, primero, evitar el reclutamiento y, segundo, el secuestro y, segundo, el reclutamiento. Entonces, son temas que se van a ir construyendo, que creemos y esperamos que, como ha pasado con las FARC a medida que avancen las discusiones, pero en este caso, ojalá no esperemos tanto tiempo para que los menores salgan de este conflicto armado, sino que, ojalá, apenas inicie el proceso de diálogo formal y las mesas formales con el ELN, ya los menores puedan salir del conflicto armado. Este anuncio, que se lo realizó en compañía de los países garantes y la UNICEF, se une al acuerdo del desminado, siguiendo un protocolo de confianza, el cual busca la firma final entre las dos partes y la culminación del conflicto.